Tensai Oji no Akahiko Kasaisei Jutsu, 4D5 es un anime que habla de la diplomacia, es realmente inteligente el tipo como logra defenderse y encargarse de su reino con estrategia y diplomacia y genialidad. Además es chistoso, bellas las chicas, los personajes tienen personalidad, si quieres aprender a proteger tu reino, tu clan, tu pandilla, tu hogar, te gustará. Gracias por ver el video. 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 Gracias.